Bueno, gracias primero por la invitación a dar esta charla. Disculpen que lo tengo que hacer en castellano, no es mi culpa que hable castellano. Y gracias, Carme, por la provocación en las preguntas, a ver si respondo algunas de ellas, porque algunas son bastante difíciles. Y también, yo soy informático, investigador informático, así que no tengo la misma capacidad que Carme para explicar las cosas así de fácil, así que espero que me entiendan igual. Entonces, lo que quiero hacer es un poco explicarles algunos conceptos de lo que se llama Big Data, lo que hablan de inteligencia artificial, pero en realidad de aprendizaje automático, y ver algunas aplicaciones interesantes en el ámbito de la justicia. Y vamos a tocar de nuevo el tema de los sesgos y otros, de la ética también. Así que esto es lo que me gustaría hablar, sobre todo de los conceptos, los desafíos. Los desafíos, yo creo que para toda la gente de la sociedad, los cinco más importantes son ruido y spam, ya voy a explicar lo que es eso. Son sesgos, que tal vez es lo más importante. Escasez, ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. La privacidad, por supuesto, y finalmente todo lo que tiene que ver con aspectos éticos y legales. Y luego quiero dar algunos ejemplos interesantes de aplicar estas ideas a datos de la justicia. Y después quiero profundizar en un caso muy interesante que se estudió hace un par de años, que son fianzas en Nueva York. Así que, ¿qué son datos masivos? Si ustedes van a la Wikipedia pueden encontrar esta definición que dice que es capturar, transferir, almacenar, buscar, compartir, analizar y visualizar grandes cantidades de datos en un tiempo razonable. Esta definición tiene dos problemas, ya es la definición que está. No dice qué significa grande y no dice qué significa razonable. Así que, para algunas personas es un gigabyte, para otras son petabytes. Para algunas personas es un segundo, para otras personas es un día. Así que, todo depende de la persona. Por supuesto, para los informáticos significa petabytes y, en tiempo, uno o dos segundos para tomar una decisión. Ahora, la mayoría de los datos actualmente no tienen estructura. Supongo que ustedes todos han escuchado hablar de, cuando hablan de una base de datos, en realidad hablan de una base de datos relacional, que es un tipo muy particular de base de datos, donde todos los datos están estructurados. Se supone que está todo completo y está todo correcto. Esa realidad realmente existe en muy pocas partes. Y supongo que todos los que han usado base de datos lo saben. El 99,9% de los datos no tienen estructura. Es texto, por ejemplo, páginas web, datos binarios, programas, etc. Y ese es el otro problema, la diversidad. Porque si nos pusiéramos de acuerdo con un solo tipo de datos de texto, o con un solo tipo de documentos, o con un solo tipo de datos para imagen, sería más fácil. Pero, como dijo Tannenbaum, la riqueza de los estándares es que tenemos muchos para elegir. Y se pueden elegir varios. Esta es mi propia taxonomía sobre el problema. Esta es una clasificación muy usada, que son las cinco V's. Volumen, variedad, veracidad, velocidad y valor. Pero yo divido esta taxonomía en tres distintas columnas, que son qué problemas vienen de los datos, qué problemas tenemos cuando los queremos usar, y qué problemas nos provocan a nosotros los seres humanos. Y no lo voy a leer completo. Después voy a meter la presentación, si que pueden descargarla. Lo que me quiero enfocar en esta presentación son los que están en rojo. Redundancia, sesgo, escasez, ruido, spam, privacidad, ética y legalidad. Aquí hay un problema muy grande que tenemos todos los días, que se llama sobrecarga de información. Mucho y muy rápido. Hay gente que intenta leer todo Twitter en un día, y no lo consigue, imposible. Hay gente que no puede estar sin tuitear todos los días, no voy a mencionar quién. Todas las mañanas, etc. Ahora, las oportunidades son infinitas. Es como la revolución industrial del siglo XIX. Si tenemos suficientes datos, de aquí tenemos un problema de inequidad que todavía no se ha trabajado mucho. Si tenemos suficientes datos, podemos hacer uso de esta tecnología. ¿Cuál es el problema? Que tal vez el 90% de las instituciones del mundo nunca van a tener datos suficientes. Y ese sería tema para otra charla, que tiene que ver sobre datos pequeños. Pero, ¿cuáles son las grandes oportunidades? Podemos aprender, es decir, encontramos patrones en los datos, podemos predecir, ya Karma mencionó algunos ejemplos de predicción, pero también podemos preescribir. Es decir, hacer algo antes de que ocurra. Que es lo que, por ejemplo, el mantenimiento de máquinas, máquinas industriales. Antes de que falle la máquina, cambiamos una pieza. O, antes que alguien cometa un crimen, lo metemos en la cárcel. Voy a hablar de eso de nuevo. Y aquí puse el ejemplo más nuevo que encontré el 27 de febrero, sobre, por ejemplo, usando estas tecnologías para gestionar redes eléctricas. Hay muchísimos ejemplos, aparecen en las noticias, tanto los buenos como los malos. Por supuesto, las oportunidades también están en los datos personales. El dispositivo que mejor nos conoce es este, el móvil. Y quién sabe quién tiene estos datos. Prefiero no pensarlo. Bueno, ¿por qué aparece el aprendizaje automático? Esto no es nuevo. Tal como en un artículo que escribió, que va a salir publicado Ramón López de Mántaras, lo puso muy bien. La inteligencia artificial tiene un traje nuevo y tal vez es invisible. ¿Por qué ha vuelto? Primero, porque tenemos más datos. Es decir, las redes neuronales existían en los años 80, es decir, hace 40 años. Pero tenemos ahora más datos, tenemos mucha más capacidad de procesamiento. piensen que aquí tienen seguramente mil veces más memoria que lo que usaba el coordenador del Apolo que fue la Luna. Abusamos de los recursos. Y tenemos estos aprendizajes profundos, que son un modelo de aprendizaje que está débilmente basado en el cerebro porque no se parece realmente al cerebro, más bien fuerza bruta, más que el cerebro. pero que tiene esta idea de neuronas y tenemos muchas capas de neuronas y ponemos tantas que, por supuesto, si uno calcula el porcentaje de energía que gasta eso, van a ver que el cerebro es privilegiado, gasta una cantidad de energía bajísima comparado con lo que hay que usar para entrenar estos algoritmos. Ese es otro tema que también daría para otra charla con un neurólogo aquí al lado para que hablara de eso. Y bueno, hay algunas aplicaciones, no las voy a leer, que son importantes. Ahora, ¿cómo funciona? Hay muchos temas, muchas formas de hacer aprendizaje automático, hay lo que se llama no supervisado, semi-supervisado, pero lo que más se usa en el aprendizaje profundo es lo que se llama supervisado. Y les voy a tratar de dar un curso de un minuto en esto, no les puedo explicar más, pero para que vean la idea. Aquí tenemos los datos de entrenamiento, de cualquier tipo. Los convierto en números. La aprendizaje profundo lo hace en forma automática. El aprendizaje profundo convierte esos números. Y luego, para cada objeto que estoy entrenando, tengo una etiqueta que dice este es un gato, este es un perro, este es un gato, este es un perro, para que al final aprenda a distinguir gatos y perros. Y aprendemos un modelo que en base a estas características lo más probable que sea un gato y en base a estas características lo más probable que sea un perro. Ese es el modelo. Y ahora lo usamos. Esta es la parte de uso. Aparece una nueva foto con un lobo. Y por supuesto, como nunca nos hemos puesto un lobo, va a decir que es un perro. Porque lo único que sabe es distinguir entre perros y gatos. Una deformación de lo informático que no nos gusta decir no sé. Porque debería decir no tengo idea de lo que es, no es ni gato ni perro, pero no sé lo que es. Seguramente con el lobo va a decir que es un perro. Pero ahora lo más interesante es que vamos a usar esto con un dato que nunca hemos visto, es que tenemos que cruzar los dedos para que funcione bien. Así que si hemos visto esos datos antes o algo parecido funciona bien y si no hemos visto algo parecido seguramente va a funcionar mal. Así que en realidad mucho más importante que los algoritmos son los datos. Y muchas veces la gente se enfoca en tratar de hacer el algoritmo más rápido o el algoritmo más preciso, pero puedes tener el mejor algoritmo del mundo si los datos son malos el resultado es malo. Como se dice en inglés, si entra basura sale basura. Garbage in, garbage out. Y no podemos hacer magia, de como nos gustaría convertir todo en oro pero no siempre es posible. Así que tenemos una pregunta social que hay que resolver, no es una pregunta técnica que pueden resolver los informáticos. Es, tenemos un algoritmo que recibe datos con problemas. Entonces la primera pregunta es, el algoritmo debería ser neutral, debería ser justo y por supuesto esto es complicado porque tal como ya dijo Carmen, ¿qué significa ser justo? Y voy a hablar más sobre el tema pero aquí tengo expertos en justicia. Es bien difícil ser justo. Muchas veces puede ser justo con una persona e injusto con la otra persona. Si la decisión es binaria nunca la justicia es realmente pareja. Y por supuesto los informáticos ni siquiera pensamos en esta pregunta salen los mismos problemas. Y esto es lo que pasa con muchos de los ejemplos donde no se hizo esa pregunta bien y el resultado es el mismo. Ahora, esto es lo que les muestro yo a los informáticos. Por supuesto ustedes lo conocen pero en Estados Unidos la diferencia principal es entre igualdad, equidad y justicia. Es decir, todos tienen el mismo problema pero reciben una sola caja. Tratamos de hacer una acción afirmativa que es, por ejemplo, que el niño tiene dos cajas para que pueda ver. Pero por supuesto eso no resuelve el problema. El problema sería eliminar la valla para que todos tengan la posibilidad de mirar. Y el problema es que eliminar las vallas es muy difícil en todos los problemas. Y les quiero dar un ejemplo sobre esto que a mí me gusta mucho porque no solamente es de mi, donde estudié ingeniería pero también porque a veces la percepción es más importante que la justicia. Y eso lo vemos en las noticias y en la política todos los días. No voy a hablar de eso. En donde estudié ingeniería hay aproximadamente 4.000 estudiantes. Son 6 años pero los que quieran después de 6 años al total son 4.000 tomando todos los años. aproximadamente 20% son mujeres y entran 800 estudiantes al año. Entonces decidieron hacer una acción afirmativa que es de las 800 vacantes que toman un examen como el que se hace aquí en España que lo hace todo el mundo nacional el 5% final de las vacantes iban a ser solo para las mujeres que estuvieran allí. Es decir, se encontraba un hombre fuera. Por supuesto eso es justo con la sociedad e injusto con cada hombre que sale fuera. Así que no podemos ser justos con todos. Y después de 5 años esperaban que el porcentaje fuera 25% porque cada año le vamos agregando 5%, 5% 800 se volvió por el calco perdón 40 40 de 4.000 son 1% así que cada año le agrego 1% al sistema. 40 mujeres más. Bueno, después de 5 años sorpresa primero vieron cuál era la injusticia. La injusticia era que los hombres tenían una prueba perdón una pregunta más correcta de matemáticas. Es decir, esa es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Pero estadísticamente eso no es significativo. Es decir, realmente al final de la distribución estamos comparando puntajes tan cercanos que no hay discriminación. Bueno, porque significa que no hubo realmente una discriminación contra los hombres. Pero segundo, que no eran 25%, eran 32%. Supongo que la respuesta es obvia pero por si no queda claro qué es lo que pasó. Las mujeres vieron que era más fácil quedar porque había un 5% solo para mujeres y por supuesto más mujeres postularon y por supuesto quedaron en los lugares normales porque son igual de inteligentes que los hombres. Así que esta es la percepción. La percepción fue 7% y la acción afirmativa fue 5%. La percepción fue más fuerte que la acción afirmativa. Y la verdad que así se trabajan los sesgos. Con acciones que pueden ser 1% pero la percepción es lo que realmente hace que las cosas ocurren, los cambios ocurren. No es la acción afirmativa. Es la percepción de que las cosas están cambiando y que van a ser mejores. Bueno, él hace exactamente 3 años la ACM que es la asociación for computing machinery que es la asociación de informático más grande del mundo son 120.000 personas que comenzaron en Estados Unidos hizo una declaración sobre lo que significa ser tener transparencia y responsabilidad de los algoritmos. Y dijeron que los algoritmos tenían que tener estas 7 propiedades. tenían que ser conscientes de lo que estaban haciendo lo que hacen como ser humano. Si tienen un sesgo tienen que estar conscientes de que tienen un sesgo que podían acceder y corregir los datos que tenían que ser responsables en realidad aquí la palabra es accountability y vi que karma tampoco lo traduzco en catalán es un rendición de cuentas que también sería lo mismo en castellano. Pero esto es muy interesante porque esto es un sesgo cultural. No queremos tener una palabra para accountability no queremos rendir cuentas en inglés si la hay y eso no es broma hay muchas diferencias y eso cambia la ética también si uno tiene que rendir cuentas o no. Cuatro que sean interpretables que podamos ver la procedencia de los datos como la comida orgánica podemos saber este dato partió aquí y llegó acá que sean auditables y finalmente que sea posible validarlos y comprobarlos. no hay ningún algoritmo del mundo que cumpla estas siete propiedades de hecho es difícil encontrar alguno que cumpla una propiedad no sé si hay personas que cumplen estas siete propiedades tampoco pero eso ya es otro tema pero ese es parte del problema y lo voy a volver al final no sabemos cómo hacer esto todavía bien no hay ingeniería de software para hacer algoritmos transparentes responsables no existe todavía es un tema que nadie ha trabajado y también para el tema de ingeniería de software se necesitan diez años de proyecto para decir que una metodología funciona o no así que todavía eso no lo veremos pronto pero hay algo importante aquí que hay que acordarse y que tiene que ver con las preguntas que hizo Karma antes no necesitan ser perfectos solo necesitan ser mejor que nosotros eso es importante porque cuando uno ve la noticia un coche automático mató a una persona en Arizona sí eso va a ocurrir pero cuántas personas mueren cada año por alcohol por ver el móvil por distraerse y por miles de otros problemas que tenemos los seres humanos yo creo que prefiero los coches automáticos bueno empecemos por los desafíos el primero es lo que llamaba ruido y spam ruido es la varianza normal que uno encuentra cuando ocurre algo es decir las desviaciones de por ejemplo llegar a la hora aunque hay un cego llegar atrasado supongamos que la gente llega a veces antes llega después llega a la hora eso sería el ruido no siempre es exacto eso pasa por los instrumentos de medición que uno tiene por ejemplo ahí puse la internet de las cosas IOT donde los sensores pueden tener problemas en las mediciones la forma como interpretamos los datos también pueden generar ruido es decir en la misma formulación del problema y el spam es información que está diseñada para hacer daño o para ganar provecho en la web significa por ejemplo texto falso enlaces falsos clics falsos publicidad falsa noticias falsas mejor no sigo videos falsos está lleno y cada vez más difícil distinguirlos ahora una forma de resolver este problema se llama democracia que en el mundo de la ciencia de los datos se llama la sabiduría de la multitud es decir yo supongo que ustedes juntos saben más que una sola persona y que además tienen razón que están correctos pero el problema es que hay muchos casos donde la mayoría puede estar equivocada y es un tema complicado no soy filósofo pero ¿qué hacemos cuando la mayoría esté mal? perdón no me di cuenta y apreté el micrófono ¿qué pasa cuando la mayoría está mal? por ejemplo supongamos que hay más noticias falsas que verdaderas ¿cómo distinguimos una noticia verdadera? eso puede ocurrir y ese es un problema porque al final los ordenadores no son inteligentes solo aprenden reglas que encuentran de datos que vienen de personas bueno sesgos la primera pregunta que hay que hacerse de los datos es si hay alguna dependencia que permita discriminar a una persona por ejemplo si ustedes piden la dirección de una persona en Estados Unidos casi inmediatamente se puede saber si la persona es blanca o negra porque los barrios están segregados así que sabiendo la dirección yo puedo discriminar por raza duplicados si tenemos datos duplicados quiere decir que esos datos van a valer más y también tenemos un sesgo y muchas veces no nos damos cuenta y existen sesgos bueno hay muchos aquí puse algunos de los que hay y puse ejemplos de la justicia que lo han visto en las noticias de género el caso de la manada económico en muchos países el empresario sale libre y el pobre va a la cárcel y por supuesto el delito es mucho más grave en el empresario que en el pobre de clase o político urdangarín versus baltoni que no voy a decir nada más racial no solo en Estados Unidos y les quiero mostrar algunos ejemplos de los datos que vienen de justicia racial para que vean por qué es tan difícil estos datos son de Inglaterra y Gales no son de Estados Unidos Estados Unidos deben ser peores esta es la población el rojo son blancos los azules son negros no sé por qué no pusieron el mismo color pero bueno para complicarlo los verdes son asiáticos y los que están aquí son chinos y otros aquí vemos otro sesgo cultural no sé por qué pusieron los chinos que son asiáticos separados de los asiáticos eso ya tenemos un sesgo del que hace el estudio ahí no puedo hacer nada bueno si ven esto esta es la población estos son los que son arrestados estos son los que van a juicio estos son los convictos algunos salen libres bajo fianza o en condicional y finalmente estos son los que van a prisión pueden ver que si yo aprendo estos datos bueno una persona de raza negra tiene la prioridad por cuatro de llegar a la cárcel que por supuesto el algoritmo va a ser racista y voy a volver sobre esto o por ejemplo estas son estadísticas en Estados Unidos de crímenes de odio basado en la motivación y pueden ver que más de la mitad de los crímenes de odio son por raza luego religión supongo que han visto los problemas que han habido por ejemplo en la comunidad judía en Estados Unidos siguiente la orientación sexual es decir homosexuales y siguiente mujeres y esto aumentó mucho después de la elección de Trump este es un gráfico muy interesante que muestra cómo cambió después del día que fue elegido aquí pueden ver esta es una estadística por meses pueden ver que después que fue elegido la cantidad de crímenes de odio se triplicó porque la gente vio que podía hacerlo y no pasaba nada lo que él hablaba de la percepción la percepción de poder hacer algo que antes no deberías haber hecho y otro gráfico muy interesante de estos son crímenes de odio pero con con armas y aquí depende aquí está la izquierda quién es la víctima y aquí está quién es el criminal y pueden ver que el más grande es blancos contra negros o sea el racismo ahí se nota claramente más del 15 20% de los casos bueno son solamente ejemplos de los datos si usamos estos datos los algoritmos van a ser racistas no hay otra forma y como no hay otros datos tampoco y que ese es el problema difícil que preguntaba Karma podemos hacerlo sin cerro primero tenemos que hacer la pregunta cuál es lo correcto por ejemplo en esta en esta presentación yo creo que lo correcto es que hayan mitad mujeres y mitad hombres pero tal vez en otras no cuál es lo correcto no se sabe lo tiene que responder un sociólogo o una socióloga ejemplos de cego de género en datos aquí yo pongo él es un canguro ella es un doctor lo traduzco a turco ¿hay alguien que sepa turco aquí? ¿no? que bueno o no entiendo nada de turco lo copio lo pego acá y le pido a google que me traduzca de vuelta a inglés y me dice ella es un canguro él es un doctor se me cambió el género bueno ¿qué es lo que pasa? en turco los pronombres no tienen género así que esto está asexuado y por supuesto cuando le pido que me traduzca de nuevo google usa lo más común que es lo que encontró en todos sus datos de texto que es que ella es el canguro y él es el doctor y esto pasa todos los días ahora hace como un año google corrigió esto y si ponen solamente una frase lo hace bien dice no sabe no sabe género pero si ponen dos lo sigue haciendo mal y a veces digo ¿qué informáticos tienen? y el último ejemplo de sesgo que me gusta mucho es de uno de mis estudiantes doctorados en la UPF que está trabajando ahora en el Barcelona Supercomputing Center es este drama de biografías de mujeres en Wikipedia y están ordenadas por año así que pueden ver que las biografías de mujeres en el tiempo van disminuyendo y ahora van aumentando buena señal y están casi en el 25% todavía no es justo y pueden ver que aquí parece que algo tiene que ver con la revolución perdón con la sí la revolución francesa igualdad pero uno podría pensar que esto es la historia el sesgo sistémico de género pero aquí hay un sesgo mucho peor que después que se los cuento va a ser obvio como todas las cosas obvias antes de saberlas no son obvias ¿alguien tiene idea cuál es el problema aquí? bueno el problema es que la mayor parte de la gente que escribe en Wikipedia son hombres y ese sesgo es mucho más grande que el sesgo de la historia por ejemplo en biografías solamente el 11% son mujeres en realidad son más porque no es obligatorio decirle el género pero hay muchas mujeres que no lo dicen para evitar algún tipo de acoso así que ese número debe ser 15% pero el 15% está muy lejos del 50% así que deberían haber más mujeres que escriban en Wikipedia tal vez están ocupadas no están perdiendo el tiempo posiblemente y esto me lleva a otro tema que es el sesgo de actividad esto es nuestra ley del mínimo esfuerzo conjunta el internet está lleno de mirones y mironas supongo 90% de la gente está mirando solamente no hace ni siquiera un like ahora si tomamos la gente que hace algo es decir la gente que puso algún comentario que hizo un click o que puso algo ya sea en Facebook Twitter etc nos hicimos la siguiente pregunta con otros estudiantes doctorados en el UPF es ¿qué porcentaje de usuarios activos genera la mitad del contenido? esto es la democracia del contenido en una muestra de Facebook pequeña que se recopiló para el huracán Katrina encontramos que 7% de las personas hicieron la mitad de los de los posts es decir este 7% que está aquí significa que el 7% hizo la mitad y el 93% hizo la otra mitad yo tengo que ver una ley que definió Nielsen que es una variante de la ley de Pareto es que hay 90% mirones 9% de seguidores y 1% de creadores así que esto es el 9-1 pero aquí es un poco peor porque es 7% así que es menos de 1% también lo hicimos para una colección muy grande de revisiones de Amazon y encontramos que 4% de la gente hacía la mitad de las opiniones yo cuando vi esto dije tu código está malo Diego vea y revísalo bien porque no puede ser que 4% de la gente esté escribiendo opiniones en Amazon bueno el código estaba correcto y un mes después que publicamos este trabajo Amazon empezó a demandar a miles de personas que hacían opiniones pagadas en el sistema y es un problema que existe hasta hoy en día muchos de los 5 estrellas son falsas y lo peor están bien escritas porque les pagaron y son las mejores así que tengan cuidado las peores si están mal escritos esas son verdaderas es una paradoja luego tuvimos acceso a todos los datos de Twitter que están en Alemania en el año 2009 Twitter dio una colección anónima de casi todo Twitter y encontramos que 2% de las personas hacen la mitad de los tweets no les pagan eso se llama ego muchas personas lo hacen todos los días y finalmente en Wikipedia todos los datos de uso de Wikipedia son absolutamente públicos los puede usar cualquier persona y son muy interesantes lo que hace la gente en la Wikipedia 2.000 personas hicieron la mitad de la Wikipedia inglesa por supuesto les pagaron y yo creo que gracias a ellos tenemos Wikipedia porque no conozco a nadie que coopere con algo que está vacío tiene que estar al menos medio lleno el que lo ve medio vacío no coopera pero el que lo ve medio lleno coopera y por eso seguramente la Wikipedia existe hoy en día bueno y esto tiene que ver con el siguiente tema que es que hay una distribución muy sesgada extrema entre los que hacen y los que hacen un poco y esto es lo que se llama la ley de SIP o la ley del mínimo esfuerzo hay un libro con ese nombre que escribió George SIP en los años 30 del siglo pasado y esto se puede usar para tamaños de ciudades para salarios para todo lo que sea humano porque parece que nos gusta generar estas curvas de desigualdad ahora lo quiero usar para los datos no para las personas es decir estos son los datos y estas son las empresas por ejemplo y por supuesto hay pocas empresas con datos masivos y esta es la desigualdad de datos que mencioné antes la mayor parte de las empresas o las instituciones del mundo tiene datos normales datos pequeños y la pregunta es con la intención artificial esto se va a seguir poniendo más desigual o vamos a encontrar una manera de que todos participen y para eso lo que tenemos que hacer es potenciar la escasez la escasez es el hecho de que tenemos pocos datos aquí en inglés lo que se llama sparsity pero no tenemos una buena palabra para eso y por eso le digo escasez y tiene que ver con otro tema que es lo que se llama en inglés the filter bubble la burbuja de los filtros o lo que sería la cámara del eco o el efecto túnel para personas por ejemplo yo conozco a francés hace mucho tiempo y podría adivinar que es lo que él quiere con todos los datos que tengo de él pero el problema es que nunca le voy a poder decir algo nuevo que si él lo conociera le gustaría porque no están los datos ese es el problema los sistemas de recomendación nos ponen en un túnel que la única forma de salirse de él es que usemos datos de otras personas porque si usamos solamente los datos nuestros van a seguir comiendo siempre lo mismo o van a seguir comprando siempre lo mismo y si no les quedó claro esto vieron esta película The Show of the Truman bueno esta persona vivía feliz hasta que supo que vivía en una burbuja y quiso salir de la burbuja lamentablemente no todas las personas quieren salir de su burbuja y esto pasa también en política pero no voy a hablar del tema ¿cuáles son las soluciones que usan los sistemas informáticos para salir de la burbuja? es diversidad es decir si hay una palabra que significa una cosa pero también significa otras cosas agregar resultados de ella novedad mostrar cosas nuevas que tienen tendencia serendipia una palabra que no existe que tal vez existe ahora que viene del inglés serendipity sorprender a la persona con algo nuevo algo tal vez relacionado con lo que quiere pero que seguramente no lo conoce y cuando lo conozca le va a gustar y ahí me gustaría una cuarta opción que no hay en ningún sistema yo lo llamo mi lado oscuro pero aquí le puse la vertiente opuesta por ejemplo estoy viendo noticias me gustaría mover un botón y decir quiero ver las noticias que está viendo la persona más distinta a mí seguramente está viendo noticias falsas no quiero ver las noticias que está viendo lo que quiero saber es cuán lejos está de mí porque yo creo que hoy en día tenemos la percepción de que las personas son más parecidas a nosotros de lo que creemos y cada elección en todos los países nos demuestra lo contrario ¿cómo se agregan datos en la cola alargada? te lo voy a ver muy rápido aquí pero en vez de usar los datos de la persona que nos colocaría en esta burbuja lo que hay que hacer es usar los datos de todas las personas que están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo no somos tan distintos todos hacemos lo mismo así que si alguien viaja a Barcelona tú vemos todas las personas que han visitado Barcelona y recomendamos de esos datos lo podemos hacer mejor no hay problema de privacidad porque no necesitamos saber qué persona es y no tenemos el problema de la burbuja aquí hay un ejemplo de fotos de Flickr donde las personas ponían etiquetas geográficas y pueden ver que Portugal exactamente donde la gente puso fotos de Portugal exactamente Portugal esto verde por ejemplo todas las fotos de Mallorca incluyen fotos de gente que está navegando en Mallorca por eso es más grande espero que nadie se estuviera ahogando cuando estuviera sacando la foto y vemos una forma mucho más extraña aquí el camino de Santiago entonces uno genera también datos culturales de las personas bueno el último el penúltimo tema privacidad el año 2001 una investigadora una investigadora negra que está en Harvard que le interesaba el tema del sesgo por su raza descubrió que si uno cruzaba bases de datos públicas podía identificar al 87% de todos los estadounidenses y digo estadounidenses porque yo también soy americano ok si no entendieron eso lo piensan después para que la siguiente vez no digan americano y en Estados Unidos por una enmienda no existe el carnet de identidad está prohibido pero esa es una percepción de privacidad si el 87% de las personas pueden ser identificadas es decir no importa que no tengan cédula se pueden ser identificadas entonces ella inventó una técnica es más técnico una técnica para realmente tener datos anónimos y esto es usado después en algo que se llama privacidad diferencial que por ejemplo lo usa Apple para las estadísticas que toma Apple del móvil para asegurarse que Apple no puede saber de quién es el móvil hay unas pocas empresas que hace eso eso es algo de ética no voy a usar los datos de la persona que van a ser privados y uso esta técnica para mantenerlos privados porque por supuesto sabe todo pero con esta técnica permite mantenerlos privados y lo más avanzado que hay en protección de datos es GDPR aunque yo creo que en algunos temas se les pasó la mano y se fueron hacia el otro lado porque afectan hasta el kiosco de la esquina bueno privacidad en el año 2006 pasó el primer incidente importante de privacidad y voy a mencionar el primero y el último American Line era el proveedor de internet más grande de Estados Unidos en esa época y decidió compartir un registro de consultas anónimos con investigadores para que hicieran investigación en el tema de minería de datos de consultas y por supuesto cada persona era un número como este número de aquí pero pensó que era tan seguro que lo dejó ni siquiera libre y no firmó nada con los investigadores que cualquier persona lo podía descargar lo descargaron dos periodistas del New York Times empezaron a a chismosear en los datos y encontraron que lo más probable que esta persona que había preguntado cosas como paisajista en Lilburn en Georgia y otras preguntas era esta señora fueron a su casa y le preguntaron son estas sus preguntas y ella dijo que sí siempre se podía decir que no dijo sí la podemos entrevistar sí le podemos sacar una foto sí a veces hay que decir no y salió en la primera página en el New York Times ahora esto es un delito que una empresa había básicamente dado la identidad de uno de sus clientes en Estados Unidos un delito la señora le dijeron ¿quiere demandar a la empresa? no siquiera muy buena señora pero se vio lo difícil que era decir que los datos anónimos realmente mantenían la privacidad cuando estaba en Yahoo hicimos investigación en este tema para ver cuánto se podía resguardar la privacidad y si ustedes me dan tres o cuatro preguntas que hacen en el buscador favorito con 84% de exactitud sé el género 79% sé un rango de edad y con 35% sé los tres primeros dígitos del código postal así que ya sé mucho para fines de publicidad sé suficiente ¿cuántos de ustedes nunca han buscado su nombre en la web? no se preocupen solamente dos personas en miles me han dicho que dos que no y una me estaba mintiendo 9% hace una pregunta parcial y 1% pone su nombre completo si ustedes buscan su nombre completo no pidan privacidad ya dieron el nombre así que ya lo saben para siempre así que la próxima vez que tienen esa vanidad de buscar su nombre piden la otra persona que busque el nombre y que le mande los resultados hacen intercambio de nombres y así por lo menos mezclan los datos el último incidente de privacidad que encuentro muy interesante es una serie de cuatro artículos fabulosos que publicó el New York Times en diciembre donde usaron datos de juegos que permiten acceder a donde están después de esta charla vean cuántas aplicaciones pueden ver donde están van a ser más de las que creen y siguieron el trayecto de varios agentes secretos en la reunión que tuvo Trump con el primer ministro de Japón así que es un problema de seguridad nacional si yo puedo seguir con estos datos que se venden donde va el presidente y sus invitados y esto es un ejemplo del camino que siguieron los coches en esa visita bueno y el último tema ética y legalidad aquí no sé mucho de ética podría hablar también horas pero solamente les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que me preocupan a mí el primero es el retorno de la frenología si alguna vez van a Torino vayan a ver el buceo del doctor italiano que recolectaba lombroso muy bien lombroso que recolectaba los cráneos de todas las personas que no las retiraba nadie en la morgue están todos en el museo cientos de cráneos para demostrar que los criminales tenían el cráneo distinto bueno ahora por lo menos nadie va a hacer eso con los cráneos pero por ejemplo en China tratan de predecir criminales usando la cara y cuando la comunidad internacional les reclamó que eso no era ético contestaron diciendo por qué era correcto no lo entendieron y peor aún en Stanford viniendo de Stanford hace dos años un sistema que predice si uno es homosexual por la cara y por supuesto les demostraron que los datos estaban errados y que incluso si se pudiera hacer que yo creo no se puede hacer no hay que publicarlo no hay que hacerlo es un tema de ética hoy en día está de moda el tema de la videovigilancia y reconocimiento facial en todas partes uno va al aeropuerto Singapur mira un anuncio y dice Ricardo si no corres ahora a la puerta 15 vas a perder el vuelo eso ya ocurre bueno muy interesante hace dos días una corte francesa determinó que unas cámaras de vigilancia que había puesto una región francesa en dos bachilleratos eran ilegales y esa es la primera que se usa GDPR para decir que la vigilancia de reconocimiento facial es ilegal y es muy interesante por qué razones demostraron que era ilegal uno más bien jurídica competencia la persona que tenía que decidir eso era el colegio y no la región por las leyes que hay así que eso es fácil pero el segundo consentimiento eso es GDPR las personas tienen que consentir a ser videovigiladas también hubo un problema en Londres se lo vieron en la noticia hace un par de años donde hicieron el experimento y arrestaron a gente que no quiso mostrar su cara y tercero muy interesante proporcionalidad si pueden usar otra cosa más simple como un lector de una tarjeta de estudiante por qué tienen que usar video y reconocimiento facial esas son las tres razones que el juzgado argumentó que esto era ilegal está todo el tema de armas automatizadas yo prefiero no pensar mucho en eso porque se vuelve una película ciencia ficción un robot loco matando gente bueno España es uno de los 11 países que no quiere prohibir armas automatizadas y por razones obvias y tenemos el artículo 22 de GDPR que dice que todas las personas tienen derecho a hacer la pregunta que karma quiere hacer a decir por qué se decidió esto y reclamar que no estoy de acuerdo con la decisión en inglés se dice to contest the decision o sea poder reclamar la decisión el problema como ya lo mencioné antes las éticas no son únicas la ética budista es muy distinta a la cristiana no sé si vamos a llegar a algún momento a consenso aquí pueden ver la noticia de Francia que fue el 27 fue hace muy pocos días bueno la parte final va a ser algunas aplicaciones a la justicia esto me lo voy a saltar porque el ejemplo de compas que ya lo mencionó karma sobre sobre perfilación de criminales es decir dejo a alguien en libertad condicionada o no va a cometer un crimen de nuevo y aquí tengo una pregunta de ética es muy difícil conseguir auditar estos algoritmos porque las empresas que los venden dicen que es propiedad privada que es un secreto y entonces la pregunta que hay que hacer se decide es ético tener un algoritmo secreto sobre todo si ese algoritmo puede perjudicar a personas yo creo que la respuesta es no pero lamentablemente si decimos que no nadie va a hacer estos algoritmos porque entonces no es negocio así que hay un dilema hay todos vieron esta película ¿no? Minority Report una persona de tres decía que Tom Cruise iba a matar a alguien y él pensaba que eso no era cierto no les cuento la película si la vieron pero esto ya existe esto se llama por ejemplo COMPAS o algo que es una compañía que se llama Palantir que tal vez la compañía de ciencias de datos con menos ética de Estados Unidos hace lo que uno le pida entonces entre las cosas que han hecho es un perfilador de criminales es decir voy por la calle veo a alguien sospechoso negro lo detengo aplico el algoritmo tú vas a cometer un robo mañana a la cárcel esto es espero que eso sea una tos y no una risa que se convierte en tos bueno Los Ángeles lo empezaron a usar hace más de 10 años pero como sabían que iba a ser un problema de relaciones públicas lo compró la fundación de la policía y no la policía porque si lo compraba la policía tenía que pasar por el consejo de la ciudad y si pasaba por el consejo de la ciudad que es una ciudad demócrata no pasaba en Nueva York lo compró el alcalde sin pasar por el consejo de la ciudad en Nueva Orleans lo compraron y lo mantuvieron en secreto hasta que una persona del ayuntamiento lo delató en Dinamarca leí que lo estaban usando el 2016 y puede ser que tenga que ver con esto de que en Dinamarca tratan de hacer cosas que son buenas pero que pueden ser malas y cuál es el problema el problema es el costo del error por ejemplo puede que sea mucho mejor que una persona determinando si una persona va a ser criminal o no pero si por un error va una persona 20 años a la cárcel el costo social es muy alto y eso es muy difícil de medir es como decir ¿a cuántas personas podemos llevar a la pena de muerte? cero nos decimos una está bien cero es algo binario entre cero y uno ahora el gran problema de estos sistemas que aplican datos policiales es que tengo un sesgo geográfico por ejemplo son datos reales de Chicago donde pueden ver las regiones de colores son las regiones más peligrosas de Chicago yo la primera vez que fui a una conferencia en Chicago en la universidad me dijeron camina en cualquier dirección menos hacia el sur y no estamos bromeando no camines hacia el sur porque esa es la zona peligrosa de Chicago pero ¿cuál es el problema? estas son las zonas peligrosas históricas la policía va ahí ve más crimen y entonces refuerza el sesgo ahí hay más crimen entonces todos los crímenes en las zonas que no hay policía hay gente que no dice nada cuando hay un crimen menor no son reportadas y tenemos menos datos así que ese es el problema de que los datos no son geográficamente justos algunos ejemplos antes de entrar en el en el ejemplo final por ejemplo tomaron datos de distintos problemas son distintos artículos de investigación que pueden encontrar en la web uno fue violencia doméstica encontraron que el algoritmo lo podía hacer mejor que los jueces el algoritmo predecía 90% del tiempo correctamente los jueces 80% predicción de asilo para refugiados le doy asilo no le doy asilo a esta persona que cruzó el Mediterráneo bueno exactitud del 82% que era un poco mejor que los digamos eso es perdón esa es la predicción de lo que iba a decir el juez es decir consiguieron predecir 82% al juez o la jueza ahora lo más interesante es que esa predicción solamente un tercio de la predicción dependía de la información del caso entonces eso indica que qué datos estamos usando para predecir eso no solamente el algoritmo también los jueces otro tratando de predecir el consenso en apelaciones en los juzgados de apelaciones muy difícil de predecir el resultado fue malo pero dentro de ese resultado también encontraron esto que fue interesante 50% de la predicción dependía del caso y 50% dependía del acusado es decir racismo y finalmente trataron de en un juzgado trataron de predecir la sentencia o sea predecir al juez o a la jueza y no les fue muy bien llegaron como a 69% es decir era difícil predecir al juez o a la jueza usando solamente el texto del proceso entonces dijeron bueno agreguémosle todas las fotos del proceso fotos del acusado del criminal de la corte etc y subieron casi 2% luego dijeron bueno tan difícil usemos todo el audio del proceso es decir tenían grabado todo el juicio los tonos de voz etc y solamente agregaron 2% ahora el artículo este tiene un título muy divertido porque dice sabíamos que la justicia era ciega pero te parece que también es sorda porque agregar las fotos del audio no mejora nada bueno veamos el último ejemplo que es un ejemplo muy interesante que toca todos estos temas el ejemplo de la fianza de Nueva York tenemos un acusado el juez tiene que preguntarse le doy fianza o no normalmente lo que hay que preguntar es si reincide o si se presenta al juicio o no son las dos dos preguntas que hay que hacer bueno si le da fianza y paga va afuera si le dice que le da fianza y no puede pagar se queda en la cárcel pero en Estados Unidos hay unos prestamistas que siempre están dispuestos a correr riesgo y que hacen la misma predicción que este algoritmo tiene que predecir va a volver a pagarme o no y realmente prestan dinero por supuesto con un interés bien alto para que la persona no tenga esa inigualdad de dinero que sería el que es pobre se queda en la cárcel y el que es rico o no y por supuesto el que le dicen que no va a la cárcel a lo cual el problema de este problema es que no sabemos que habría pasado si la persona que fue a la cárcel le daban fianza no sabemos si habría cometido un delito no sabemos si hubiera vuelto al juicio etc. así que sabemos la mitad de los datos estos son los problemas que ocurren en justicia tenemos que hacer imputación de datos tenemos que inventar qué habría pasado si hubiéramos hecho lo contrario lo que se llama un counterfactual en inglés y por supuesto algo más complicado en Nueva York que no sé cómo los jueces pueden realmente hacer esto es que en Nueva York no importa si reinciden lo único que importa si va a volver al juicio yo creo que yo como juez me costaría decir con un asesino sí, va a volver al juicio pero va a matar a dos personas más pero como va a volver al juicio le doy fianza yo no lo podría hacer pero parece que el juez tiene que pensar de esa manera ahí hay sesgos cognitivos bien fuertes bueno ¿cuál fue el resultado? muchos datos eran más de un millón de datos se quedaron con tres cuartos de millón y encontraron que podían decrecer la tasa criminal en 25% manteniendo la misma tasa de cárcel es decir mandando la misma cantidad de gente a la cárcel o podían disminuir la tasa de cárcel en 42% manteniendo la misma tasa criminal ¿por qué? porque no dejaban libre a los más peligrosos ahora interesante que este estudio no lo pidió el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo pidió el Departamento de Economía de Estados Unidos que quería gastar menos dinero en cárceles para que vean la diferencia y encontraron que los jueces dejan libres al 49% de lo que el algoritmo considera que es el 1% más criminal de las personas de las cuales no se presentan un 56% así que eso da un indicio de que son personas que deberían no haberle dado ofensa y reinciden en el 62% de los casos otra razón para no darle fianza este trabajo se publicó en el 2018 está hecho por las personas más expertas del tema de Estados Unidos bueno yo quiero no voy a decir cómo se hizo solamente quiero mencionar algunas cosas interesantes de este estudio estos son los datos que se usaron el único dato demográfico que se usó en la edad nada más ni siquiera el algoritmo sabía si era hombre o mujer aunque la mayoría son hombres que podría tener sesgo de género ni siquiera eso porque no importa cuando llega la persona ahí da lo mismo si es hombre o mujer está acusado esos son todos los datos que usaron ¿cuál fue la diferencia? este es el algoritmo y estos son los cuáces ahí está la tasa de crimen y aquí está la tasa de dejar libre no dar fianza perdón dar fianza pueden ver que no estamos lejos pero en realidad esto este porcentaje es bastante grande porque si lo acumulamos produce este 25% de menos tasa criminal y más de 30% de menos tasa de cárcel ahora les quiero mostrar cuán racista es el algoritmo así que esto es estos son los jueces aquí están las personas que entran a ver al juez pueden ver que casi la mitad son negros 33% son hispánicos que ya aquí hay un sesgo porque muchos son blancos depende como uno defina eso no es una raza y el resto son blancos que sería como el 18% estos son los jueces pueden ver que los jueces aumentan los negros que van a la cárcel los hispanos es un poco menor y que parece que son ahí no hay problema no es un tema de origen y si vemos el algoritmo podemos ver que el algoritmo es un poco más racista que los jueces de los datos aprendió que tenía que ser racista casi 60% aumentó de 49% al 60% y aquí están los resultados si el algoritmo lo cambiamos para que tengan el mismo racismo de los jueces o que sea por ejemplo que tenga el racismo del juez menos racista no hay mucha diferencia de 2% menos solamente pero en todos los casos el algoritmo es mejor es decir es más racista pero es mejor porque baja ya sea la tasa de criminalidad o baja la cantidad de gente que va a la cárcel entonces la pregunta es ¿por qué es mejor? y eso es algo también muy interesante es mejor porque los algoritmos no tienen ruido hay un trabajo en Estados Unidos que muestra que si uno ve a un juez antes de la comida seguramente va a ir a la cárcel si uno lo ve después de la comida y comió ese es el mejor momento para ver al juez a eso me refiero de ruido durmió bien la jueza se perdió el juez con su pareja es racista etc los algoritmos no tienen ruido son racistas pero dentro de su racismo son siempre justos es decir tratan siempre igual a la misma persona si es el mismo caso y les quiero mostrar con esto la ventaja aquí están por ejemplo si yo le dijera al algoritmo que me mandara los siguientes más peligrosos a la cárcel que son estos de aquí y le dijera lo mismo a los jueces de hecho los jueces fueron divididos en cinco grupos de los más blandos a los más duros porque con los jueces más blandos se pueden predecir qué habría pasado con los más duros si dejan suelto a alguien esa es la parte de imputación encontraron que esos jueces dejan libre a personas de cualquier tipo casi aleatorio tiene que ver más con la comida cómo durmieron etcétera que con el caso y esa es la ventaja así que aquí hay un dilema se lo dejo un dilema para la justicia ¿qué quiero? ¿un algoritmo consejo o un juez con ruido? si soy hombre blanco me voy con el algoritmo y si no tal vez me voy con la jueza no con el juez con la jueza bueno para terminar les quiero dar otro ejemplo para que vean lo difícil que es esto supongamos que tenemos un caso muy difícil que queremos llegar a una decisión ponemos todas las juezas a un lado y todos los jueces al otro y le pedimos que resuelvan ese caso seguramente lo van a resolver en forma distinta pasa lo mismo en cualquier sistema en sistemas informáticos etcétera en este ejemplo les dieron a muchos expertos todos los datos de la copa de campeones les dijeron demuestre si hay racismo con las tarjetas rojas es decir que chaman a más negros en los partidos que blancos bueno hubieron 29 equipos 20 demostraron que si los jueces eran racistas 9 no consiguieron demostrar que eran racistas ahora uno podría sorprenderse que hubo acuerdo a mi lo que más me sorprende es que los 29 equipos hicieron algo distinto si saben algo de estadística esta es la línea que dice que la hipótesis es verdadera si es solo esta línea es racista y si no no y esto es el intervalo de confianza de los distintos equipos y este es el valor del test de la hipótesis estadística hay gente que no sabía estadística porque no usó intervalo de confianza el que estaba más cerca de demostrar que era racista hizo un intervalo de confianza muy grande no lo pudo poner más pequeño etcétera así que tenemos un sesgo profesional en cómo hacemos las cosas depende de lo que aprendimos cuando niños cuando estudiamos de la cultura que tenemos incluso del idioma así que para terminar el futuro sin privacidad espero que sean agroismos transparentes no lo sé divisiones humanas con apoyo del certificado seguro de software el software se va a convertir como la salud en Estados Unidos va a ser más caro porque ahora van a tener un seguro de qué pasa si los datos de entrenamiento estaban mal qué pasa si el programador ha creado un sesgo qué pasa si la empresa no tenía ética bueno podemos seguir más negocio para las compañías de seguros ética para robots medicina personalizada trabajadores del conocimiento remotos un beneficio del coronavirus es que ahora la gente trabaja desde la casa y en China bajó la contaminación así que algunas cosas buenas hay y pueden ver más a la familia humanidad aumentada no se lo han leído hay gente que usa prótesis para resolver un problema de una discapacidad pero qué va a pasar cuando usamos prótesis para aumentar a las personas otro tipo de desigualdad donde el dinero va a agregar desigualdad igual dicen que todos los que viven el Silicon Valley son siempre optimistas sigo siendo optimista pero no sé si esto va a evolucionar algo como Solaria no sé si a alguien le gusta la ciencia ficción y leyó este libro de Asimov El sol desnudo en el sol desnudo cada persona había aislado del resto solamente se comunicaba vía internet con el resto del mundo el libro no va de eso pero así era el mundo el mundo era un mundo donde la gente estaba aislada no había donde todos estaban siempre con su móvil así que termino con algo positivo que si alguien vio la película The Rival que lleguen pronto por favor para que nos pongan de acuerdo y no terminemos una tercera guerra nuclear así que ahí pueden leer una cita que me gusta mucho de Harari quiero agradecer a Rubén Egotes y a Francesca Minal por dar esta charla porque al final ellos me convencieron de que la diera antes en una escuela de verano y esta es mi verdadera preocupación no es la inteligencia artificial es la inteligencia natural gracias aplausos 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 aplausos